Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui Quieres un besito o un naki, una flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki En la discota Jenny, llegaron los anonaki, no le bajes El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El booty sobresale de tu traje, no trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba He said he wanna touch it, tease it, squeeze it with my piggyback, it's hungry, my nigga, you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this 290 is undefeated, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date where, at the Lamborghini store I'm kinda scary, harder beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, these bitches is broke still I be talking cash shit while I'm popping my GoPro I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake, but the hate be so real El booty sobresale de mi traje, no traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play The work is, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh-ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun, callin' my bucket I am the party It's a fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, but no one can stop it Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki, taki-taki Truth is I am Iron Man Taki-taki, 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 taki ya I am Iron Man